Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias EBTV. Soy Yogeis Adrián. Antes de comenzar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba EBTV Miami y a descargar nuestra aplicación EBTV+. Comenzamos. Otto Sonnenholzner, candidato presidencial y ex vicepresidente de Ecuador, pasó este sábado un susto al registrarse un tiroteo cerca del lugar donde desayunaba en la provincia costera del Guayas. El candidato escribió en su cuenta de la red social ex antes Twitter, acabamos de sufrir una balacera frente al lugar donde estaba desayunando con mi familia. Gracias a Dios estamos todos bien, pero exigimos una investigación de lo ocurrido. El candidato añadió, me duele el miedo y la impotencia que vi en los ojos de todos los presentes. No podemos seguir así, mañana cambiemos el rumbo. En un video que circula en redes sociales, se ve al candidato preparándose para posar para una foto con una seguidora en un restaurante cuando se escuchan los disparos y la gente del lugar busca resguardo. Y tras la persecución, la policía de Ecuador capturó a quienes habrían protagonizado la balacera frente al local en el que se encontraba el candidato a la presidencia Otto Sonnenholzer en Guayaquil. Veamos las imágenes. El alcalde de la localidad costera de La Libertad, Francisco Tamariz, afín al presidente o al ex presidente socialista Rafael Correa, denunció que también fue víctima de un ataque a tiros. blanca, sin logotipo ni identificación parecida, sin identificación alguna de la policía nacional, ninguna, se bajan personas. Uno encapuchado, vestido de civil y el otro de igual manera, persona que conozco y tengo plenamente visualizada, que trabaja en la inteligencia policial, nunca preguntaron absolutamente nada. No preguntaron, no pidieron identificación, absolutamente nada. Cualquier comentario distinto a eso es mentira. Y en cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo donde íbamos junto a mi esposa, junto a mi comadre y mi compadre. Comenzaron a dispararnos. Jamás preguntaron quién iba a ir. Si lo habrían hecho, si se habría acercado un efectivo policial, le habría dicho lo que siempre le he dicho. Soy Pancho Tamariz, el alcalde de la Libertad. Aquí estoy, oficial. Buenas noches, buenos días. Con el respeto de siempre. ¿Qué pasó, hermano ecuatoriano? Comenzaron a dispararnos. A diestra y siniestra. No entendíamos qué sucedía. A punta de bala nos recibieron. Insisto, cualquier comentario distinto es falso. Y tengo absolutamente a todas las personas que nos acompañaron, que vivieron este infierno, infierno en el K2. Nosotros, luego de que comenzaron a acribillarnos a bala, en un carro que gracias a Dios está blindado. Si no estuviera blindado, hermano ecuatoriano, yo no estaría aquí. Sería imposible que yo te estuviera hablando. Con 30 tiros que fueron, 30 proyectiles que fueron dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando junto a mi esposa y mi comadre que estaba al volante. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este sábado que limitará la obtención de visado a 100 funcionarios nicaragüenses a quienes acusa de atacar las libertades civiles del pueblo nicaragüense. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, explicó en un comunicado que estos funcionarios han sido señalados por su participación en actividades represivas, como el cierre de la Universidad Centroamericana UCA, así como la detención de defensores de las libertades civiles, entre ellos el obispo Roberto Rolando Álvarez. La UCA, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, ha tenido que traspasar por orden de la justicia sus activos muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias al Estado de Nicaragua, después de haber sido acusado de delitos de terrorismo. Por su parte, el obispo Rolando Álvarez, que aparece mencionado en el comunicado, cumplió este mes un año en prisión. Y el Consejo Universitario de la UCAP expresó su solidaridad con la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua, intervenida por el régimen de Daniel Ortega. El mensaje publicado en la cuenta de la UCAP en la red social ex Antiguo Twitter, destaca el Consejo Universitario de la UCAP expresa su solidaridad con la hermana Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua, perteneciente al conglomerado de las universidades de la Compañía de Jesús a nivel mundial y a la red Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Además, añade que el oficio calumnia a la UCA, Nicaragua, pues la califica como centro de terrorismo, le imputa de haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense y de haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rija las instituciones de la educación superior del país. Continúa, nos preocupa ver que se usa el poder del Estado para violar derechos humanos de toda una comunidad integrada en función de la búsqueda libre de conocimiento y el desarrollo. Por ello, es necesario que se le permita a la UCA ejercer su derecho a la legítima defensa en contra de dichas acusaciones. Dios tiene la última palabra sobre la historia y también la tendrá sobre Nicaragua, finaliza la misiva. Rumbo a las primarias La Comisión Nacional de Primarias recibió a representantes del Movimiento Democracia e Inclusión. En su cuenta en ex-antiguo Twitter, la Comisión comunicó el encuentro. Las elecciones primarias, para elegir al candidato que se enfrentará al régimen en las próximas elecciones presidenciales 2024, están pautadas para el próximo 22 de octubre. Momento de hacer nuestra primera pausa, enseguida regresamos.